No sigues tan yoísta, o es que estás solo. No digas siempre yo, no sigas tan mozor. Sigues más altruista, muy bien más trapecista. Has de tener más vista si vols ser un artista. Yo, 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 siempre yo. ¿Tu? ¿Qué? ¿Tu? ¿Tu, tu, tu? ¡Tururú! ¡Au, au, au! Deixat yo allá aparcar, que estás muy calificada. De dita en siempre yo, estás ennubulado Venga, va, fes bondad y mira los ojos del gat Y dice que en nosotros caben todos los ojos, los tus, los ellos, los otros ¿Y sabes esto por qué? Para hacer un todo mejor ¡Suscríbete al canal!